a la hora de comprar un líquido de frenos muy probable ni siquiera te has fijado en las especificaciones no sabes exactamente cuál echar o qué mejoras tiene una versión en diferencia a la otra el caso es que simplemente pides en la mayoría de los casos un líquido de frenos y no sabes las ventajas y desventajas de en este vídeo yo te voy a explicar todo sobre el líquido de frenos si te interesa quédate viéndolo yo soy víctor sánchez esto es info vehículos rd lo primero quiero explicarte la función del líquido de frenos en el vehículo cuál es su función principal vamos a llamar lo que es la sangre así como el cuerpo necesita la sangre el sistema de frenos necesita del líquido para tener efectividad es decir cuando usted pisa el freno usted activa la bomba del sistema de frenos que hace que el líquido fluya a través del sistema y esto active las bandas el disco el tambor o sea para que me entienda el sistema de frenos a nivel general y las bandas puedan frenar entonces cuando usted pisa el freno usted lo que está haciendo es enviando líquido de frenos a cada goma a cada lugar del disco para que haya una frenada esa es la función del líquido de frenos por eso es que si usted no tiene el líquido de frenos suficiente o tiene la bomba de frenos dañados su vehículo no va a frenar correctamente o no va a frenar en lo absoluto entonces ya conociendo la función del líquido de frenos nos damos cuenta que es bastante importante el líquido de frenos aunque es olvidado por muchos debe de cambiarse alrededor de cada dos años esto es una recomendación cada dos años usted va a un centro de servicio de frenos lo más recomendable y hace el cambio porque un centro de servicio y usted no lo puede hacer porque debe de sangrar el sistema para evitar que tenga aire evitar que tenga humedad y eso le dé una mejor frenada y evite tener peligros entonces le recomendamos que esto lo haga en un centro de servicio de frenos o un mecánico que lo conozca usted el caso es que una vez hecho esto cada dos años usted evita que el líquido de frenos se ponga muy viejo se deteriore tengo humedad y no funciona igual ahora vamos a ver la diferencia porque existen 23 24 25 y 25.1 que también le llaman 4 plus o 4 super 44 extra de cualquier forma de ser la podrá ver el dot el de ot adelante significa department of transportation es decir el departamento de transporte de los eeuu que lo certifica de que eso se puede utilizar entonces en nuestro país el más común es el 3 no necesariamente es el mejor sino el más económico el 4 viene siendo una versión mejorada del 3 con una mejor una vamos a decir una fórmula más avanzada para soportar lo que es la humedad y para soportar el tema de el calentamiento de que tiene una temperatura de ebullición mayor el 3 el más básico de todos el 3 y el 4 se pueden mezclar sin ningún problema ahora viene el 5 que es muy poco utilizado casi no se recomienda por fabricante normalmente lo utilizan vehículos que tienen poco movimiento y el 5 su base es de silicona es decir que es una base sintética por eso no debe bajo ninguna circunstancia mezclarse con el 3 o el 4 porque son bases diferentes y entonces no tendrá un efecto esto lo que podrá traer consecuencias negativas y está el 5.1 que viene siendo una mejor versión es decir una versión mejorada del 4 con una fórmula más avanzada que tiene mejores resistencias a la humedad y al calor y este sí puede mezclarse con el 3 y el 4 no confundir no dejemos que nos confundan con el 5 y el 5.1 que también como dije es llamado 4 plus 4 extra cualquier nombre de eso que usted vea o 5.1 es decir el 5 no se debe mezclar con ninguno el 3 4 y 5.1 pueden mezclarse entre ellos porque tienen la misma base el mismo componente kinect entonces sabiendo esto para la próxima en otro país es difícil encontrar el 5.1 quizás tiene un precio más alto que los demás pero el 3 y el 4 son más comunes mi recomendación es que de ahora en adelante uses el 4 si ve que te dan un 3 no es que lo puede rechazar porque para que te falte mejor echa el 3 pero la recomendación es para los vehículos que ya son los normales del dominicano vehículos de por lo menos del 90 95 en adelante lo recomendable sería usar el 2 4 si usted tiene un vehículo más antiguo bueno un vehículo de los 80 o algo por el estilo puede seguir usando el 3 repito no es que debe descartar el 3 si ese es el que usa si es el que tiene si ese es el que acaba de cambiar pero lo recomendable sería el 4 que tiene una mejor fórmula o el 5.1 a pesar de que es difícil de encontrar en nuestro país espero que este vídeo te haya gustado te haya aclarado te comento que tengas mucho cuidado con el líquido de freno a la hora de echarlo porque el líquido de freno es muy corrosivo y te puede dañar la pintura del vehículo si cae en un plástico lo puede dañar tiene que tener mucha cuenta a la hora de manipularlo así que espero que este vídeo te haya gustado siguiendo en las redes sociales arroba info vehículos rd en instagram en twitter y en youtube bye bye